Una vez más, la Liga MX ha quedado evidenciada en su mala planeación debido a la poco inteligente calendarización del torneo Apertura 2019, que deberá esperar hasta el próximo 29 de diciembre para conocer a su campeón. Rayados de Monterrey clasificó a la gran final, pero antes de disputarla deberá viajar a Qatar a jugar el Mundial de Clubes, que iniciará este 11 de diciembre y concluirá el día 18, provocando que se tenga una pausa de casi dos semanas para que se defina al campeón del certamen. De esta manera, tanto Rayados de Monterrey como las Águilas del América tendrán solo 15 días de descanso antes de que inicie el torneo Clausura 2020, algo que podría pegar en el rendimiento de ambas escuadras por la carga de trabajo que tendrán al cierre de año. La Liga MX ya conocía el calendario de la FIFA y cuándo iniciaría el Mundial de Clubes, por lo que solo necesitaba hacer una fecha doble más o simplemente iniciar una semana antes del presente certamen para evitar que se empalmaran los calendarios. El Mundial de Clubes reúne a los campeones de cada confederación, siendo el Liverpool de Inglaterra y el Flamengo de Brasil los favoritos para quedarse con el título. En caso de avanzar en la primera fase, Monterrey estaría jugando las semifinales ante los Reds. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.